la típica canción esta de... canción clásica de... la del tetris he tenido que jugar un poquito al tetris el tetris es un gran juego para curar el... va a sonar un poco ridículo, pero si, es para curar el estrés el estrés postraumático directo, por así decirlo es siempre bueno tener el tetris cerca, en el móvil, a ser posible aunque no sé por qué se lo cargaron, pero bueno, igual hay una aplicación nueva que tiene el tetris, total, es bueno tener esto siempre por si ves algo que es horrible si ves algo que es horrible, o mejor, si tus hijos ven algo que es horrible es importante ponerles a jugar al tetris inmediatamente porque el tetris tiene, no sé, una magia especial que hace algo en el cerebro que por alguna razón consigue que eso que te ha causado estrés desaparezca de tu mente, digamos que crea un espacio entre tu vida en el momento actual y eso que has visto que te ha traumatizado mucho, ¿vale? entonces yo estaba viendo el partido de Madrid hace un segundo y francamente a mí me ha parecido que se lo han robado a Madrid mira que yo soy bastante tranqui, pero creo que hoy ha sido un poquito injusto el tema arbitral no obstante, claro, yo quería hacer el vídeo pero no podía hacer el vídeo caliente con lo del partido que esto es la típica cosa en la que no piensas cuando dices venga, voy a hacer un vídeo todos los días total, que claro, para digamos crearme un espacio tranquilo en el cual yo poder hacer el vídeo, he tenido que jugar al tetris funciona igual para cualquier tipo de trauma, sea un trauma ridículo de un partido o sea un trauma real, como esa vez que vi morir a alguien atropellado sí, total, que el tetris es mejor tenerlo siempre cerca igual que mola tener cerca a tus amigos lo que pasa es que también es importante no, no, o sea, también es importante aparte tener cerca a tus amigos que sí, es importante practicar lo que dices y practicarlo con tus amigos igual no es la mejor idea porque pueden dejar de ser tus amigos o al menos pueden desembocar tus conversaciones en un montón de temas o de discusiones que igual no quieres tener con tus amigos pero ahora sí, es importante practicar practicar, digamos, la comunicación de esas ideas que tienes que pueden ser un poco contrarias a lo que la gente opina al mainstream o al mainstream actual que bueno, el mainstream siempre es actual total, que es bueno practicar porque es importante el tú mejorar tus ideas o mejor, mejorar la comunicación de tus ideas pero en general, hablando de ellas mejoras la idea en sí misma no simplemente su comunicación así que por eso pongo a tener un canal ya que puedes venir aquí y decir barbaridades y practicar porque como digo, con tus amigos igual no es la mejor idea estamos en un momento en el cual yo creo yo estimo que hay que cambiar muchas cosas y hay que tener un montón de conversaciones que son incómodas incómodas porque si tú dejas el mainstream o digamos, dejas lo que parece generalmente aceptado que siga su curso no vas a acabar en ningún lugar bueno no tú, sino la sociedad ya que en gran medida todo lo que hoy es moralmente aceptable es erróneo para una vida rica, una vida correcta, una vida en la que te sientas lleno y en la que mejores a la sociedad y la permitas avanzar así que sí, vas a tener que tener un montón de conversaciones bastante incómodas en las cuales explicas que estás a favor de una serie de cosas que como digo pueden no ser las que la gente generalmente acepta como que las ayudas son buenas como lo del sector público como lo del dinero no sé es que tú ya me conoces porque ves mis vídeos y y hablo muchas veces de un montón de cosas que son bastante locas o al menos contrarias a lo que la gente va por ahí diciendo entonces claro esto es bueno practicarlo porque la primera vez o las primeras veces que dices estas cosas pueden sonar un poco demasiado radicales o puede ser que las comuniques de una manera que no avance en la conversación así que es como digo bueno practicar estas cosas porque si te las callas al final lo que estás dejando es que lo que no crees que deba ocurrir ocurra y eso tampoco es bueno así que si para todos aquellos que tienen ganas de pelearse les invito a que practiquen que escriban otra forma de hacerlo que escriban que se hagan un canal que lo hagan en twitter no sé el caso es que si es bueno practicar porque una cosa es tener una idea sobre algo y otra cosa es comunicar esa idea que tienes sobre ese algo son dos cosas totalmente diferentes en tu cabeza todo siempre suena genial pero cuando lo sacas ahí a veces no suena tan bien o a veces digamos que no llega como tú querrías que llegase así que si es bueno practicar y también jugar al tetris cuando acabas de ver algo traumatizante traumatizador